Madrid, John Coppín. Esta pequeña ciudad del sur de Suecia, bañada por el lago Batern, ha sido cuna de personalidades distinguidas en muy distintos ámbitos, desde la cantante de Abba Agneta Faltskoja hasta el exsecretario general de Naciones Unidas Dag Hammarskjöld, pasando por Gideon Sundback, el inventor de la cremallera. Pero para la historia del olimpismo su nombre está inevitablemente unido al de Hans Gunnar Lillian Wall, el primer deportista que dio positivo por dopage en unos Juegos Olímpicos, los de México 1968 que este año celebran su 50 aniversario, me tomé dos cervezas. Para calmar los nervios, dijo Lillian Wall al ser sometido a control en la competición de tiro, uno de los deportes junto a la hípica aca el atletismo, la natación y la esgrima que conforman la disciplina de pentatlón moderno. Tenía una taza de alcohol en sangre de 0,81 gramos por litro, suficiente para dar positivo por dopage. Él había sido octavo en la competición individual y los suecos habían ganado la medalla de bronce por equipos pero tuvieron que devolverla por culpa de Lillian Wall y sus dos cervezas. Hans Gunnar Lillian Wall, el primer deportista que dio positivo por dopage en unos Juegos Olímpicos al menos, él aseguró que habían sido dos. Aunque se calcula que un varón de entre 70 y 90 kilos debe ingerir al menos un litro de esa bebida para alcanzar dicha taza. Según la ficha federativa, el pentatleta pesaba 74 kilos. Este hombre de ojos claros, nariz grande y frente despejada, nacido en Yoncopin el 9 de julio de 1941, ya había participado en los Juegos de 1964, en Tokio. Terminó en el undécimo puesto individual y en el cuarto por equipos. Su selección subió un puesto cuatro años después, en México, 68, pero duró poco en el podio, lo que tardó en descubrirse el positivo de Lillian Wall. Otros compañeros de equipo aseguraron que habían bebido lo mismo que él pero superaron los controles, los franceses fueron los beneficiados, al heredar el bronce de los suecos. Foto. Aplocierto es que cuando el Comité Olímpico Internacional, COI, aprobó la introducción de los controles antidopaje por primera vez en los Juegos de 1968 no estaba pensando precisamente en castigar a los consumidores ocasionales o habituales de bebidas alcohólicas. Ocho años antes, en los de Roma 1960, había fallecido, producto de una caída durante la prueba ciclista en ruta, el danés Nuderemark. Los análisis posteriores revelaron que había tomado anfetaminas. Varias federaciones deportivas elaboraron en los años siguientes una lista de sustancias prohibidas y el COI se unió en 1967. Los Juegos de Grenoble y los de México estrenaron los controles en las ediciones olímpicas de invierno y de verano. Foto. Apel positivo de Lillian Wall fue el único detectado durante la competición, ni rastro de anfetaminas u otras sustancias en ningún otro deportista. Nunca se sabrá si el sueco se tomó sus dos cervezas de forma inocente, para relajarse, o si lo hizo con fines dopantes para serenar el pulso y acertar con sus disparos. Cuatro años después, en los Juegos de Múnich 72, volvió a competir y acabó quinto en la clasificación individual y vigésimo quinto por equipos. A partir de 1968 la bola del dopaje no hizo sino crecer, desde los siete casos de Múnich y los once de Montreal, 76 hasta las decenas que, ahora que se guardan las muestras y se reanalizan con métodos más modernos, siguen apareciendo de Pekín 2008 y Londres 2012, respecto a la trayectoria posterior de Lillian Wall. Nunca ha querido hablar mucho de aquel positivo en los Juegos de México, parece que vive retirado en el interior de Suecia, sin relevancia pública alguna. La Agencia Mundial Antidopaje, AMA, sacó este año 2018 el alcohol de la lista de sustancias dopantes. En 2017 solo estaba prohibido en cuatro deportes, automovilismo, motonáutica, deportes aéreos y tiro con arco, por encima de una tasa de 0,10 gramos por litro. Lillian Wall se habría librado de la sanción, y el medallero sueco tendría un bronce más, si el vecino de John Coppín hubiera nacido 50 años más tarde. En esta nota, 50 años Juegos Olímpicos surgió primer antidopaje México.